¡Hola de nuevo familia! Después de una crisis que parecía interminable, parece que el mercado laboral vuelve a reactivarse, aunque sea lentamente. Así pues, es momento de encontrar trabajo. ¿Cómo? Con estas webs y aplicaciones que os mostramos. ¡Empezamos! Si queréis encontrar un empleo, ya no es necesario que busquéis ofertas en los diarios de los domingos, ni tampoco que hagáis mil llamadas por teléfono preguntando por alguna vacante. Una vez más, la tecnología os lo pone muy fácil gracias a las webs especializadas y también algunas aplicaciones. Empezamos hablando de Infojobs, una de las páginas más conocidas en el mundo entero que pone a vuestra disposición miles de ofertas tanto en vuestra localidad como en el mundo entero, todas ellas divididas por provincias y categorías de trabajo, aunque también es posible filtrar la selección por otros criterios. Su aplicación móvil es también muy recomendable, aunque es un servicio tan solicitado y tan masificado que deberéis destacar de alguna forma para haceros con el puesto que estáis buscando. La segunda web que ofrece grandes resultados es StudentShop, un portal de empleo que como su propio nombre indica está enfocada más bien para estudiantes o para personas que quieran encontrar un oficio de media jornada o incluso unas prácticas. Es especialmente útil para aquellos que os estéis formando todavía y para aquellos que hayáis regresado a casa después de una larga temporada en el extranjero. En tercer lugar tenemos, como no podía ser de otro modo, LinkedIn, la red social de trabajo más importante de todo el planeta. En ella podréis subir vuestro currículum y aplicar a cualquier anuncio que encaje con vuestras preferencias. Además, tenéis la posibilidad de sumar puntos mediante las recomendaciones y mediante las aptitudes, ya que si valoráis bien a vuestros contactos, probablemente ellos os devuelvan el guiño para agradar a las empresas que estáis buscando. Tampoco podemos olvidarnos de las páginas dedicadas única y exclusivamente a un sector o target determinado. En este sentido deberíamos resaltar Domestika, para aquellos interesados en ofertas relacionadas con el diseño y el desarrollo web, TicJob, para los amantes de la informática y las telecomunicaciones, y Portalento, para personas con discapacidad. Y cerramos el apartado de las webs con una página que quizás no contempléis, pero que es todo un pozo de ofertas de trabajo. Nos referimos a Twitter, la red social de microblogging, en la que muchas cuentas comparten los anuncios que ven en las distintas webs y plataformas. La idea es que busquéis la profesión que os interesa y el nombre de vuestra ciudad. Ya veréis cómo encontraréis muchos más resultados de los que pensáis. Si hablamos de aplicaciones, debemos destacar ante todo la de Job & Talent, una plataforma parecida a Infojobs que cada vez empieza a ganar más y más popularidad. Además de su diseño simple e intuitivo, su principal característica es su apartado de sugerencias que os muestra ofertas que os pueden llegar a encajar en función de vuestro perfil y vuestras preferencias. A su vez ofrece la posibilidad de filtrar las ofertas según distintos parámetros y cuenta con un apartado de cursos para que os sigáis formando. Otra aplicación que podéis utilizar es Trobit, que es un buscador que indexa los resultados de las búsquedas en múltiples páginas web de empleo y que ofrece la posibilidad de marcar favoritos y suscribirse a alertas. Y por otro lado está Monster, una aplicación también bastante similar en lo que al funcionamiento se refiere a Infojobs y Job & Talent. Dicho esto esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!